Todo en deportes en Club Deportivo Camioneros Muy buenos días, bienvenidos Club Camioneros TV con todos ustedes El programa del Club Camioneros con toda la actualidad deportiva Y vaya si hay noticias importantes para la institución Porque el rugby ascendió a la A del torneo empresarial de la Urba Vuelta olímpica para el equipo de Pablo Lecadito Edición especial, no se lo pueden perder en un ratito Todo lo que dejó el duelo frente a New Lion Por supuesto el torneo Federal B porque los de Caleri Siguen dando que hablar, instancia de semifinales Se viene Independiente Chivilcoy Y vamos a repasar el duelo frente a Esportivo Varadero Todo esto y mucho más, nota con Pablo Bullano imperdible Ajedrez a no moverse de la pantalla de Crónica Arranca Club Camioneros TV con lo que dejaba el partido de ida Frente a Esportivo Varadero Viajaron cientos y cientos de hinchas del verde como siempre Poniendo color a cada una de las tribunas en condición de visitante Revivimos el empate 0 a 0 Lo que después sería alegría para el equipo de Caleri Va a arrancar el partido señores Hay fútbol En cancha del lobo La pelota que viene hacia atrás para Diego Santoro Ahí está el pelotazo largo El toque a la mitad del terreno El que cabecea es Carlos Madeo El que va a ejecutar es Juan Navarro Viene el centro El cabezazo De Matías Lozano Anotame esta Fue peligrosa Porque el arquero se quedó clavado en la línea La primera llegada Clara de Camioneros Fue de cabeza a los 20 minutos Ese es Jonathan Campo Acaricia la pelota El balón que se va sobre la esquina El remate Y la pelota que termina rebotando Sobre un jugador de Varadero Señoras, señores Cuando ingresaba Benítez solo En la línea de sentencia Acaba de salvarse el local Y el árbitro del partido señores Dice que aquí El local Empata con Camioneros 0 a 0 Va a arrancar el segundo tiempo Hay fútbol La pelota que viene hacia atrás Ese es Marcelo Benítez El balón para Vitale El toque de Vitale Son cuartos de final De este torneo Federal B En pantalla está Ahora En poder de la pelota Germán Bulgarela El remate de Bulgarela Para Giles Le picó Antes Evangelisti Le va a entrar de zurda Juan Navarro Nadie se la va a sacar Va a venir el centro de Navarro El cabezazo Y la pelota que termina pegando En el travesaño Después del cabezazo De Vitale Otra jugada A favor de Camioneros Centro Limpito El general Para meter el frentazo El peligro que no se va Otro cabezazo más El arquero Que baja la pelota Ahora El centro venenoso De Juan Navarro De León que la pelea Campo Laureano para Argañarás Arranca Argañarás Ahí está Le puede pegar El remate de Argañarás Y la pelota que se fue A un metro del caño derecho De Gianperiti Cuando el árbitro del partido El señor Mauricio Lespinard Dice que aquí Embaradero Esportivo Y Camioneros Empataron Cero A cero Seguramente pocos imaginaban Un año tan exitoso Para el rugby De Camioneros En su primer año De incursión Formando categorías Infantiles Y juveniles Y construyendo Un equipo competitivo De primera división Que se insertó En el torneo Empresarial De La Urba En la segunda categoría Ascenso Para el elenco De Pablo Lecadito Una de las principales Y grandes noticias Que tuvo el mundo Del club Camioneros En la última semana Goleada 46-26 Frente a New Lion En el predio De Escobar Vuelta olímpica Y el objetivo cumplido El ascenso A la categoría Principal Del torneo Empresarial De La Urba La alegría De los jugadores La compartimos A continuación Todo lo que dejó El partido Y por supuesto Los festejos Y los testimonios Estamos con Fernando Y César Acaban de ascender ¿Cómo vivieron el partido? Una emoción Impresionante La verdad que Esperábamos este partido Hace ya A principios De temporada Uno quiere Cerrar el año Con lo que Con lo que viene haciendo Y bueno Por suerte Dejamos todo Dejamos la vida Por estos colores Y se nos dio el ascenso Tan poquito tiempo Y lograron la verdad Una unidad increíble ¿Cómo fue el año? Bueno Arrancamos En enero Desde muy temprano Y bueno Hicimos un grupo Bastante lindo Y a medida que iban llegando Los chicos Nos iban acoplando Bastante bien a nosotros Y nada Nada más que agradecer A todos los chicos Por formar todo esto Que es muy lindo ¿Viste? ¿A quién le dedican El ascenso? A mi mujer Y a mi futuro hijo Y a mi familia A Martina Y a Wanda Son todo para mí Estamos con Juan y Darío Cuénteme un poco Lo que fue el año Y más que nada La preparación Para este último partido Bueno La verdad que es un equipo Que arrancó de cero Este es nuestro primer año Y la verdad que Fue un grupo Que se fue formando A lo largo del año Con un valor humano Muy importante Fortaleciéndose Principalmente En el conocer al compañero Y después bueno Obviamente Las instalaciones del club Son muy buenas Y nos brindaron Unos profes excelentes Y bueno Este es el resultado Del esfuerzo del año No Lo mismo que dijo el Capi Fue un año muy lindo Muy duro Tuve muchos chicos nuevos Que a la vez Aprendieron a jugar Yo bueno Tengo la suerte De jugar desde los 15 años Integrarme a un club nuevo Fue muy bueno Y a la vez muy difícil Hubo chicos Como dijo el entrenador Hubo chicos que vinieron De otros clubes Chicos que arrancaron En el club Y bueno Terminamos el año Ascendiendo Punteros en nuestra zona Y bueno Contentos Así que Estamos felices por eso ¿A qué le dedican En el ascenso? Bueno Principalmente A la familia A los amigos A mi hija A mis viejos Que siempre me bancaron En esto Y es el sostén principal Mío Y bueno Obviamente A los compañeros Que lo dejaron Siempre en la cancha Dieron todo Y el respaldo Obviamente A los compañeros A los profes también También a mis viejos Amigos Al cuerpo técnico Que hicieron un excelente trabajo Y bueno Me apoyaron En el tema De no poder venir a entrenar Así que Y para los chicos Que no pudieron jugar Para este partido Estamos con Jorge Y Primo Como le dicen De Rugby Camioneros Cuéntenme Cómo vivieron el partido Y fue un partido difícil El oponente Hizo Valer su juego Y nos costó Pero Pudimos resolverlo Confiando en lo que Venimos practicando Todos los entrenamientos Y llevando partido a partido Sí La verdad El rival estuvo bastante duro En el comienzo Tuvimos bastante parejo Y así Todo el partido Se alargó Hasta El último tiempo Que ahí Pudimos sacar la diferencia Pero la verdad Bastante duro Y peleado estuvo el partido Para lo que lograron Creo que Lo poco que Tiene el equipo Justamente Es muy poquito ¿Cómo vivieron Todo el torneo? Bien Desde el principio Hasta ahora Se creció un montón Mucha gente Que empezó De este año Jugar al rugby Otros que ya venían Se hizo un buen grupo Y a la larga Pudimos lograr Que todo fuera compacto Y todos jugáramos a lo mismo Y gracias a eso Pudimos lograr El resultado Y hoy en día El ascenso Sí Empezamos con un equipo Bastante novato Y nos pudimos desarrollar Bastante durante el torneo Y la verdad Que ahora Se formó un gran equipo Y estamos aptos Para cualquier cosa ¿Cómo sigue ahora? Si bien Bueno Hoy fue el último partido Ya están ascendidos ¿Saben cómo sigue? Sí Ya planificaron Tuve un entrenamiento Más duro Para el año que viene Tenemos 15 días de descanso Y en enero Empezamos una pretemporada Más dura aún Y la idea De los entrenadores Es no dejarnos Descansar Y seguir Poco tiempo Poco tiempo de descanso Para poder seguir mejorando Y el año que viene Afrontar desafíos Que seguramente Son más duros Por el nivel de los Rivales Que vamos a encontrar En la ¿A qué le dedican El ascenso? Y yo A todo el equipo Y a toda mi familia A mi familia A todo el equipo Y a los entrenadores Que confiaron Para que juguemos acá Hoy El ajedrez del club Camineros No para de crecer Con más chicos Que se suman A la actividad Mejoras resultados Compitiendo Cada vez En más clubes A lo largo Y a lo ancho De la provincia De Buenos Aires Y por supuesto Con clases Que abarcan Desde chicos Hasta adultos Se indican En la sede social De Víctor Hugo Aquí en el predio De Camino de Cintura Y también En el comedor Pequeños Camioneritos El balance Del año De ajedrez Sin dudas Más que positivo En líneas generales Lo cuenta Julio Sandoval Principal responsable De la actividad Estamos con Julio Sandoval Profe de ajedrez Ya está finalizando El año casi ¿Qué resumen haces De lo que fue Este año En el club camioneros? Bueno Este año Arrancamos Con la intención De mayor competencia Porque hasta ahora Había sido Más que nada De formación Y nos fue muy bien Participamos en 6 torneos Yo seleccioné Los torneos Para jugar Por Básicamente Por la calidad De los organizadores Excelente calidad De los organizadores Y la intención Educativa Que tenía cada torneo O sea No me basé En la competencia pura Sino En la intención educativa Como te dije recién Existe lo que es El ajedrez competitivo Y el ajedrez educativo El ajedrez competitivo No tiene nada Que envidiarle Al fútbol Y a ningún otro deporte Tiene las mismas presiones Y las mismas ambiciones Y las mismas frustraciones También En cambio el ajedrez educativo Es una puerta abierta Donde todos pueden entrar Participar Y enriquecerse Acá tenemos Una alumna A ver que opina Del profe No Jugando Jugando Y como que el profe Me recibe Con una bienvenida Que me gustó mucho Y desde ahí Hago ajedrez Y me gusta mucho Hace mucho Venís al comedor También Y bueno Es una Una curiosa También ¿No? ¿Te gusta el periodismo? Sí Me gusta mucho el periodismo Más que nada Porque puedo hacerle Entrevistas También A muchos profesores Que La había hecho Y Creo que va a salir En una de las revistas De pequeños camioneritos Y Me gustó mucho Porque Me gusta mucho La curiosidad De todos Lo que cuenta Y lo que ya puedo saber Y puedo armar Más preguntas Armar menos Y Y como que Me gusta Mucho el ajedrez Más que nada El primer día Cuando Vine acá Y con la bienvenida Que todos me dieron Como para ir Cerrando La entrevista ¿Qué intentás Transmitir Con el ajedrez? Bueno Mi idea De El juego Como te decía hoy No le salva la vida A nadie Pero enriquece La vida De los que juegan Y Otro detalle Que me olvidé Es que estamos En Facebook En Ajedrez Camionero Que Es un Facebook Que yo lo manejo Y donde Me pueden Comunicarse conmigo Y preguntarme Cualquier cosa Con respecto al ajedrez Que yo la voy a contestar Muy contento Y Y bueno Mi idea Con el ajedrez Es que los chicos Puedan Enriquecer su vida Pero no son los chicos Los grandes también Todo Todo el que quiera participar Está abierta La puerta Para poder Desarrollarlo Bueno Gracias por la voluntad Y por la pasión Que le metes No No Gracias a ustedes Y siempre agradeciendo A Hugo y a Pablo Que realmente A mí En mi trabajo Me cambió la vida Y con la oportunidad Que me dieron De 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 hacer mi vocación Realmente Soy feliz Porque Si una persona Es feliz Puede ayudar A otro Si uno Tiene demasiados problemas Y demasiado infeliz En su vida Se dificulta Yo gracias a Dios En mi trabajo Soy muy feliz Y espero que se note eso Porque la verdad Que le pongo muchas ganas No paramos en Club Camereros TV Porque se viene el partido Que todos ustedes Estaban esperando Camioneros Esportivo Varadero Encuentro de vuelta El verde Tenía que imponerse En condición de local Aquí en el predio De Esteban Echeverría Camioneros Con el apoyo De todo su público Un marco Verdaderamente Extraordinario Fantástica Convocatoria Y el equipo De Caleri Pudo imponerse Por tres tantos Contra uno Una tarde que arrancaba Complicada Porque Esportivo Varadero Hacía un gol Al minuto 20 Un balazo De agua fría Para los de Caleri Pero después A fuerza de goles Y buen fútbol Pudo imponerse Camioneros Franco Cáceres Para igualar las acciones Y Jonathan Campo En dos oportunidades Para sellar El 3 a 1 Y el pase a semifinales El compacto del partido Con la palabra De los protagonistas A continuación Ahí aparece Camioneros Ahí está el equipo Ahí está el equipo Que dirige tácticamente Guillermo Caleri Y que va a formar De la siguiente manera Con el número 1 Leandro Evangelisti El 2 El 2 Matías Lozano El 3 Leonardo Vitale El 4 Jonathan Argañaraz El número 5 Marcelo Benítez El 6 Carlos Madeo El 7 Juan Navarro El 8 Laureano Tello El 9 Franco Cáceres El 10 Lucas Vico El número 11 Jonathan Campo Señoras Señores Hay fútbol Aquí en cancha De camioneros La pelota Que viene sobre la izquierda Para Juan Martini El que la recupera Es Campito La tira sobre Seandaribel Evangelisti La pelota Hacia atrás El remate Y es gol Gol de Varadero Gol de Varadero Gol de Varadero Gerardo Gómez Le entró de zurda Ahí está Argañaraz Campo Laureano El toque de Laureano Para el flaco Ahí está Vico Gana Vamos a ver Labre sobre la izquierda Para Franco Cáceres Vamos a ver El remate de Franco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Tiempo Pone Uno para Varadero Uno para el local Uno para camioneros Viene Tello La pelota que viene para Franco Cáceres Ahí está Franquito Va a venir el centro Ahí la tiene Franco Laureano Pégale El remate pegó en el palo Pegó en el palo La pelota de Laureano Tello Estamos empujando el camión Ahí está El toque para Cáceres Franquito Y esa es penal Sí, señores Ahora sí Es penal Penal para camioneros Cinco, cuatro, tres, dos, uno Gol, 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 gol Gol, 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 gol Jonathan Campo Picó la pelota Para establecer el segundo El cabezazo El arquero con el manetazo El remate Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño El remate de El número nueve Ariel Gómez Acaba de salvarse camioneros Le reventaron el arco A Evangelisti Cuando el árbitro del partido Dice que aquí En el estadio Hugo Moyano Gana camioneros ¡Ay, fútbol! Arrancó el complemento Ahí está Marcelo Benítez La pelota sobre la derecha Para Arcañarás La pelota que queda en poder El central El remate Y el árbitro que cobra penal Para Varadero Ahí está Gómez Mirando fijo a la pelota El número diez Sobre el mismo arco Sobre el mismo arco Ahí está Gómez ¡Atajó! ¡Atajó! ¡Atajó el loco! ¡Atajó! ¡Atajó Evangelisti! ¡Te dije que podía! ¡Evangelisti! ¡Ahí está Laureano ¡Cámbiala! 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 ¡Ahí está Laureano! ¡Viene el centro! ¡La cambió! ¡El remate! ¡Gol! 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 Sos un fenómeno Como con la mano, Laureano. Y Campito la agarró de aire. El remate de Campo y la pelota que se va afuera. Musa, Campo, mirá la que hizo. Ahí está Campo, tiró, pegó en el palo. No, no, no. Qué jugador. Jonathan Campo. Y el árbitro del partido, señores. Dice que Camioneros es semifinalista de esta zona del Federal B. Camioneros 3, Varadero 1. Con goles en el primer tiempo de Cáceres y de Campo. Con el gol de Campito en el segundo. Con el primero que conquistó Gustavo Salgado. Camioneros ha llegado a las semifinales. Seguimos aplaudiendo y ovacionando a los jugadores de rugby del Club Camioneros por el ascenso a la categoría principal del torneo empresarial de la Urba. Un año extraordinario de mucho esfuerzo y trabajo que lograron culminar con la vuelta olímpica y la obtención del campeonato. La palabra del entrenador Pablo Lecadito, claro, reflexionando, analizando, haciendo un balance de todo lo que dejó la temporada y por supuesto manifestando la alegría por el título conseguido. Estamos con Pablo, entrenador de rugby Camioneros. Contame cómo fue este año para vos y bueno, terminó de la mejor manera con el ascenso. Sí, un año la verdad que bastante positivo, empezamos de menor a mayor, un equipo nuevo, chicos que venían de otros clubes, chicos que recién arrancaban en el deporte y por suerte lo pudimos coronar en esta última fecha. Contame cómo fue a lo largo del año el equipo, cómo se fueron formando, porque bueno, recién hablábamos con los chicos, tiene muy poquito tiempo para lo que es una preparación para estos torneos. Sí, nosotros arrancamos en diciembre del año pasado, hace poquito cumplimos un año, estamos por cumplir un año del primer partido oficial que fue el de diciembre. Nos preparamos bien con lo que pudimos, llevamos el equipo adelante con el grupo de entrenadores, como te dije recién, tenemos chicos que vienen de otros clubes, nos costó sacarle el plan de juego que traían y adaptarlos al juego nuestro, que se tenían que adaptar a jugadores con poca experiencia. Hoy nos dimos el gusto de que terminara jugando un chico que nunca jugó al rugby y acá tenemos, el resultado para nosotros es más que positivo. ¿A quién le dedicas el ascenso? A la familia, a la familia principalmente que es nuestro bastón digamos de apoyo y a la dirigencia del club. La verdad que desde que llegamos recibimos un apoyo enorme en cuanto a lo que es estructura y de todo tipo. Hoy por suerte podemos festejar y es dedicárselo a ellos y llevar el club a lo más alto. Recién nos contaban los chicos que no los van a dejar descansar mucho, que ya tienen armado todo lo que va a ser el próximo entrenamiento y después, bueno, más adelante la pretemporada. ¿Cómo sigue? Ahora logramos el ascenso que era el objetivo que teníamos el cuerpo técnico, jugadores y dirigencia. Nada, nos quedan dos semanas de entrenamiento, después descansamos por las fiestas digamos, el descanso y el 10 de enero arrancamos con la pretemporada ya a fondo pensando en el año que viene. Y nosotros presentamos todo en Urba como planteaba el proyecto de un principio para entrar al grupo 4, dependemos de ellos y si no jugaremos lo que nos corresponde por el ascenso merecido que tuvimos. El primer era empresarial y como el club lo demanda ganarlo. En cuanto a la pretemporada que me preguntabas hace un ratito, nada, poco descanso por las fiestas, el 10 de enero arrancamos de nuevo, hasta marzo todos los trabajos intensivos físicos y de pelota para ya arrancar donde nos toque a un nivel, un escalón más arriba. Bueno, te están esperando en la pileta ya. Sí, sí, por suerte, todo en este deporte, todo ascendido y campeón se caracteriza por festejar en la pileta y gracias a los chicos del predio acá de Escobar que nos dejaron la pileta limpia y preparada, nos dieron bastante confianza. ¡Viva los campeoneros! Muy bien, para cerrar Club Camioneros TV, qué mejor que escuchar al presidente de la institución, Pablo Moyano, atentos porque deja títulos importantes para el mundo del Club Camioneros. El verde proyectando ya lo que será el año 2018, obviamente antes el presidente haciendo un balance de los logros obtenidos, el ascenso de futsal, del rugby en el torneo empresarial, por supuesto, del buen andar deportivo de todas las categorías del hockey, la inversión en futbol infantil, juvenil, el gran año de camioneros en el torneo federal, de todo eso lo deportivo habla Pablo Moyano. Pero atentos al final, para mí la frutilla del postre y el anuncio de lo que se viene, el nuevo estadio para el fútbol profesional y un polideportivo para nuclear a la mayoría de las actividades. Pablo Moyano, cierra entonces Club Camioneros TV. Bueno Pablo, se ha desarrollado muy bien el torneo interprovincial, ganando y además con buen comportamiento de los trabajadores. Sí, la verdad que sí, es el sexto campeonato interprovincial que se hace, esta vez organizado por la Secretaría de Deportes de la Federación Nacional de Camineros. Lamentablemente no pudimos asistir, pero viendo las imágenes, las fotos, los videos de cada partido y el cierre y la entrega de premios, la verdad que felicito enormemente tanto a la Secretaría de Deportes como a los secretarios generales de todas las provincias de nuestro sindicato y fundamentalmente a los trabajadores, ¿no? 900 afilados jugando un torneo tan importante, definiendo las finales en la cancha Atlético Paraná, una cancha de primer nivel. Y bueno, te vuelvo a reiterar, ¿no? La contención que se le da a través del club a un torneo tan importante, ¿no? 900 trabajadores hermanados en el fútbol, en el deporte y bueno, como decís vos, ¿no? El comportamiento ejemplar, que más allá que todos quieren ganar, pero bueno, lo importante es que son trabajadores, les gusta el deporte y la organización está en estos eventos tan importantes, ¿no? Pablo, te saco un segundo del tema y te hablo de etapa de definiciones. Ascendió el rugby, se termina también el hockey, está todo ahí casi a punto caramelo. Sí, la verdad que sí, termina un año durísimo, de mucho trabajo, con los coordinadores, los profes, los preparadores físicos, el acompañamiento permanente de los padres, en todas las actividades. Una vez que uno hace el balance final, bueno, reconocer el ascenso de Fusal a la letra B, la categoría de la Liga Infantil de AFA salió campeona general, 2004, 2005 y 2006. Histórico, ¿no? El primer año, el segundo año que participamos y haber ganado en la categoría general también es un motivo de orgullo. Felicitar a los técnicos, los coordinadores de la Liga de AFA. Está la sexta y la séptima que juegan las finales de hockey, también con una proyección moral para el futuro. Y bueno, el tan esperado ascenso que estamos esperando al argentino A, ¿no? ¿Cómo lo ves al equipo futbolísticamente? Estamos bien, fíjate que salió a nivel país cerca de ciento y pico de equipos, salimos primero con mayor cantidad de puntaje, una de las vallas menos vencida. Le tengo una fe bárbara, muy bien trabajado técnicamente por Guille, Caleri, físicamente tan impecable. Y bueno, pero esto es fútbol, ¿no? Adentro todos quieren ganar y más en esta estancia final son los partidos más duros. Pero le tengo fe que si Dios quiere, a fin de año podremos estar festejando el ascenso, ¿no? Otro de los deportes también es el rugby, que también se consagró, ascendió. No, eso es increíble, ¿no? El laburo que han hecho los muchachos de rugby, los técnicos, los gobernadores. Con un año, un año y medio de haber creado esta actividad en nuestro club, cerca de quinientos jugadores de todas las categorías infantiles y mayores practicando en el periodo nuestro, jugando de local en Escobar, en el periodo de Camino Escobar, que es hermoso. Han ganado el torneo interpresarial. Y ahora, el año que viene, ya hemos sido invitados por la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, a participar en torneos oficiales de rugby. Por último, para cerrar, ¿se puede seguir soñando con el estadio en el predio? Por supuesto, ahí, si Dios quiere, en diez días va a ser la cancha de agua de hockey, va a ser una más linda, hay pocos clubes que tienen la cancha de agua. Por supuesto, ya me han traído un proyecto para hacer un polideportivo, para aglutinar todas las actividades en un polideportivo que va a ser de primer nivel. Y, por supuesto, también ya están trabajando los arquitectos para armar el estadio en otros predios que tenemos en Esaiza, ¿no? Han sido donados por el municipio de Esaiza. Y ahí, seguramente, si Dios quiere, en poco tiempo vamos a empezar a construir el estadio para que los afiliados, los trabajadores y sus familias puedan ver el equipo en un lugar como se merece, ¿no? Uno de los mejores del fútbol argentino. Muchas gracias, Pablo. Nada a ustedes. Nos vamos, nos vamos. Es momento de despedirnos. Final de Club Camioneros TV. Que disfruten del resto del sábado, también del domingo. Y les recordamos que mañana vuelve a jugar Camioneros por el torneo Federal B. Se enfrenta a Independiente de Chivilcoy, ya un clásico de la categoría. Partido correspondiente a las semifinales de ida. Atentos, pueden seguir el partido en clubcamioneros.com.ar y también en cada una de las redes sociales. Será entonces hasta el próximo sábado. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.